Súper, bueno, pues ahora sí, bienvenidos oficialmente a esta clase donde les vamos a hablar de cómo hacer un buen seguimiento en WhatsApp, ¿vale? El lunes, a ver, ¿quién estuvo en la clase del lunes? A ver, ¿quiénes fueron los aplicados? ¿Quiénes fueron los alumnos que sí vinieron a clase? Porque el lunes vimos, dice Diana, yo, María, a ver, ¿quién más vino el lunes? ¿Quién más estuvo por acá el lunes? Porque vimos cómo prospectar en Facebook, Miriam también, y pues obviamente esa clase es muy importante porque ahí les platicamos cómo precisamente prospectar en Facebook sin rechazo, ¿verdad? De manera correcta, y pues también les dijimos que prospectar en Facebook, lo importante, ándale, mira, Diana, sí es una alumna bien aplicada, prospectar, marca personal, exacto, bien importante, cómo debes de tener tu perfil de Facebook, ¿verdad? Con tu marca personal, este, bien, ser bien positivos en nuestros perfiles, mostrarnos como esas personas profesionales, que esa es la imagen que nosotros queremos dar a las personas que están viendo nuestro perfil, ¿verdad? Y precisamente en la prospección lo que platicamos es que tenemos que llevárnoslos a WhatsApp, ¿verdad? O sea, una de las estrategias es sacarlos de Facebook para llevarlos al WhatsApp. ¿Y por qué los vamos a llevar al WhatsApp? Porque, pues ahí ya vamos a tener un contacto más cercano con esa persona, ya no se nos va a distraer estando en Facebook o en Instagram, también lo pueden aplicar en Instagram, y obviamente en WhatsApp, pues podemos mandar notas de voz ya más directo, e incluso se puede hacer una videollamada, en fin, ¿no? Y podemos crear lo que se llaman listas de difusión. Y por supuesto, hacer un buen seguimiento, que eso es lo que vamos a ver hoy, cómo hacer un seguimiento, qué mandarles a tus prospectos, porque a lo mejor tú dices, ah, pues ya que lo tengo en WhatsApp, ahora sí, lo voy a llenar de videos de mi negocio, ¿verdad? Lo voy a llenar de mi producto, lo voy a llenar de que se metan a las presentaciones, en fin, en fin, en fin. O sea, acuérdate que lo más importante es crear una relación, una relación con esa lista que tú ya estás haciendo en WhatsApp, porque al tú crear esa relación con tu lista de prospectos, pues obviamente ellos van a confiar en ti. O sea, la idea de, acuérdense que prospectar es obtener información, tú estás obteniendo información de esa persona, en el momento en el que la contactas a esa persona, tú debes de saber si esa persona sí quiere empezar un negocio, ¿no? O sea, porque no tiene caso que tengas tanta gente que no quiere empezar un negocio, ¿verdad? Que no le interesa, simplemente por más que estés insistiendo, no van a querer. Por eso muchas veces nos dicen que no. Entonces, lo más importante es que tú hayas prospectado personas que realmente estén interesados en lo que tú estás ofreciendo, ¿verdad? O sea, porque luego de repente también me dicen, no, pues es que tengo 10 prospectos y nadie se cierra, ¿no? Nadie quiere comprar. Bueno, pero es que hay que ver qué tan calificados son esos prospectos, o sea, qué tanto esos prospectos realmente están interesados en lo que tú le estás ofreciendo, porque a lo mejor vamos a poner que tú vendes, no sé, un producto para bajar de peso, pero a la persona no le interesa bajar de peso, pues entonces es obvio que no te va a comprar. Entonces, por eso es importante que tan calificados están tus prospectos, para entonces ya cuando los tienes en WhatsApp, pues obviamente les vas a mandar información relacionada a ese tema, ¿sale? No es como que ya los tengo en WhatsApp y les voy a mandar de todo lo que se me ocurra, ¿no? O sea, ya le mando hasta del todo, ¿no? Pues no, o sea, le vas a vender o le vas a tratar de, más bien de crear el deseo de tu producto y de tu servicio en tu WhatsApp, ¿no? O sea, no es como que ya lo tengo en WhatsApp y le vendo que si para perder peso, le vendo que si para oportunidad de negocio, le vendo chicles, le vendo lo que sea, ¿no? No, 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 porque es obvio que no vas a tener resultados, te vas a frustrar y vas a decir, pues no me están dando resultados, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver un poquito. Entonces, Ada, no sé si quieras comentar algo sobre esto del seguimiento. Ahora sí. Bueno, pues como le estuve explicando, Yadira, hacer el seguimiento por WhatsApp para mí ha sido una manera espectacular, pues de cerrar ventas. Créanme, porque cuando estás hablando con una persona por WhatsApp, pues ya tienes un contacto más directo y también genera más confianza, porque cuando tú le dices a la persona, mira, aquí está mi número, agrégame a WhatsApp y envíame un mensaje. No le estoy pidiendo su WhatsApp, sino le estoy diciendo agrégame. Ya eso rompe como que quita la fricción de que dice, ay, ¿para qué me está pidiendo su número? ¿Para qué me está pidiendo mi número y demás? O sea, no le pedimos el número, le decimos, este es mi número, agrégame a WhatsApp y entonces envíame un mensaje. Ya cuando la persona hace eso, pues sí, pues ahí entonces tú le agregas porque automáticamente te envío un mensaje, pues ya tú tienes el número de la persona. O sea, que ese es un tip que le comparto. No pedirle el WhatsApp así directo a la persona, sino de manera indirecta. Entonces, cuando nosotros estábamos trabajando las listas, en el primer entrenamiento vimos la prospección en Facebook. Siempre el objetivo es llevarlo al WhatsApp, a menos que también tengas tu lista de email marketing. Una de las cosas que yo hago es la siguiente. Si yo estoy creando un embudo por WhatsApp, ¿verdad? Desde Facebook. O sea, estoy trabajando con ese objetivo de las personas que tengo en el Facebook, llevarlo al WhatsApp. Pues entonces es el objetivo que estoy trabajando. Ya lo tengo claro y definido. Entonces, una de las cosas que yo hago es que cuando ya yo lo tengo allá en el WhatsApp, pues sí, también le puedo enviar, que le puedo dar más contenido, aparte de lo que le ofrecí por WhatsApp, le puedo dar otro tipo de contenido que sea complementario, pero entonces ese contenido sí se tiene que registrar en una página de captura para descargarlo. Pues entonces, una de las, eso da la forma que yo utilizo para sacarlo del WhatsApp, o no sacarlo porque de igual forma lo voy a tener siempre en el WhatsApp, pero que también sean parte de la lista del email marketing. Por ejemplo, si yo regalo un, les digo voy a regalar tres pasos para identificar tu prospecto ideal, pero este ebook solamente lo voy a entregar por WhatsApp. Si quieres el ebook, me tienes que enviar un WhatsApp. Listo, me enviaron el WhatsApp, ya me agregaron y demás. Ahora bien, aparte de ese, de tres pasos para identificar el prospecto ideal, yo le puedo regalar otra guía de guiones para prospectar en Facebook. Entonces le digo, ok, ahora te quiero hacer otro obsequio. Entonces, para recibir esa guía de guiones para prospectar en Facebook, suscríbete a esta página. Entonces ahí sí ya tienen que dejar su nombre y su email para que ellos puedan recibir esa guía. Ahora bien, las listas, como le dijo ya, es importante segmentarla. O sea, si tú agregaste a la persona de un nicho de mercado para entregarle un tema en específico, tienes que seguir dándole contenido a ese tema y ponerle un nombre a esa lista. Yo lo que hago es que tengo todas las listas segmentadas. Por ejemplo, yo tengo una lista que se llama Networker, que ahí yo tengo las personas que me han contactado, ya sea para pedirme ayuda sobre prospección. Obviamente ya sé que soy un Networker, pues lo tengo en esa lista. Y cada vez que voy a hacer un webinar o tengo algún curso, contenido que es de interés para Networker, pues yo le envío ese comunicado a esa lista, ok. Y cuando me llegan personas, por ejemplo, que no me dicen nada, porque te van a llegar personas que te escriben hola por el WhatsApp. O sea, cuando llegan esas personas así, porque pues tengo videos también en YouTube y a veces llegan del blog y demás, me dicen hola y no me dicen más nada. Yo mi saludo siempre es saludos. Por aquí te habla Ada Limas. ¿Cuál es tu nombre y cómo te puedo ayudar? Entonces ahí la persona me tiene que dar su nombre, obviamente, y me tiene que decir por qué me está escribiendo, por qué te van a pasar esas personas así. Y hoy, precisamente, me llega una persona. Les voy a compartir el, lo tengo aquí el, se los voy a compartir para que, ah, Chali, dame acceso para compartir. Para que vean cómo yo hice este seguimiento. Ay, yo creo que son... Aquí lo tengo porque ni siquiera lo he... Lo he guardado el nombre de la persona, pero ya me dio su nombre. Ok, ahora sí puedo compartir. Les voy a compartir mi WhatsApp para que vean esto en vivo. Por ejemplo, aquí ven esta lista, dice, bueno, aquí está, esto que tuve aquí con la campana a la izquierda, ¿verdad? Eso significa que es una lista y viene que se llama Networker. Entonces las personas que yo sé que son Networker y lo agrego a esa lista, pues le pongo también, le planto apellido, este, si es, por ejemplo, que está Inmunotech, si ya yo sé que está Inmunotech, Herbalife, en donde sea que esté, ¿verdad? Si ya yo sé en la red que está, pues le pongo así, por ejemplo, esta persona, Feria Inmunotech. Esta persona se llama Lucía, pues yo le adjudico Networker. A los que no tengo apellido ni nada, y regularmente no me interesa mucho el apellido, yo le pongo el nombre y le pongo yo misma de apellido Networker, porque eso va para la lista de Networker. Entonces esa persona, pues la pongo ahí en esa lista de Networker. Ahora bien, esta persona que me escribió hoy, aquí está, no tiene, todavía no tiene nombre, ¿verdad? No lo he guardado. Les voy a hacer clic para que vean el mensaje y vean cómo lo hice. Esa persona llegó hoy. Lo único que me dice, hola, más información, por favor. Escúchalo que yo le contesté. Ok, listo. Le pregunto, ¿verdad? Porque yo no le voy a, ¿de qué le voy a dar información? Si no sé, yo tengo que tratar de generar una conversación con la persona. Me dice Carlos de California. Miré su anuncio para principiante de marketing digital. Voy a ver cómo le contesto. Ok, excelente, Carlos. Entonces, cuéntame un poquito de ti. O sea, ¿qué estás aprendiendo o qué estás buscando? O sea, ¿ya conoces algo de marketing? ¿Estás involucrado con el tema? ¿O eres mega, mega nuevo o mega principiante? O sea, ¿qué te captó la atención del anuncio? O sea, ¿por qué captó la atención? ¿Por qué me escribiste? O sea, para ver entonces, ¿qué te recomiendo, verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? Primero tengo que saber cuál es la situación que tienes para poder hacerte una recomendación. Ok, excelente, Carlos. Ok, entonces él me contesta solamente. Mira, esto tiene que identificar. Hay personas que son bien cortantes. Por ejemplo, lo único que me contestó principiante. Pues no le escribí más nada. ¿Por qué él no me contestó lo que yo le pregunté? Pues ya, esa gente yo la suelto. Yo de verdad, digo, esa soy yo a la lima. O sea, así que yo manejo las cosas. O sea, si él no tiene ganas de hablar ni de explicar por qué él me está escribiendo y qué más necesita saber y le pregunté qué está haciendo y demás. Y lo único que me contestó es principiante. Ok, asumo que es principiante en marketing, pero no me dijo más nada. Así que yo tampoco. Ya, no le dije más nada. Ahí lo dejé. Ahora bien, si es una persona que me abre una... O sea, yo le estoy abriendo conversación y él continúa con la conversación. Pues entonces yo sí sigo hablando con la persona. ¿Ok? Porque de lo contrario, pues no. Por ejemplo, con esta muchacha yo estuve hablando hace un rato. Pues me estaba preguntando. Y mira, ¿cómo se desarrolla la conversación? Pues le seguí dando más información, ¿verdad? Ya me estaba preguntando acerca de un producto. Pues entonces, a esas personas así, pues yo puedo expandirme. Porque veo que está abierto, quiere hablar y demás. Pero si él no quiere hablar, pues yo lo dejo a sí mismo. ¿Ok? Y te puedo buscar más ejemplos. Yo sé que Yadira también tiene ejemplos. De dar seguimiento continuo. Por ejemplo, esta lista que se llama Networker. Esta lista. Yo le escribo. Mira la invitación que le envío. Ellos son Networker. Ya yo lo sé que son Networker. Por eso lo agregué a esa lista. Y le envié la invitación para hoy. Para estar aquí. En el webinar. Le digo, saludos cordiales. Por acá de Limas. Con una invitación especial para ti. Ta, 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 ta. Y le explico de qué se trata, ¿verdad? Cómo hace el seguimiento. Algunos contestan y me dicen. Ay, ok. A esa hora no puedo. No voy a estar. O qué es cierto. Otros no contestan y demás. Pero eso no pasa nada. Muchos ni contestan. Pero sí ingresan. A la. Ingresan a la presentación. Entonces, con esas personas. Es que yo me enfoco en trabajar. Por ejemplo, también. Segmento. Tengo una que se llama. Tengo de Perú. Tengo dos listas. Entonces, ahí los tengo. Yo segmento por a veces diferentes intereses. Ok. Entonces, los segmento así. También tengo listas, por ejemplo, de libro. Bueno, aquí dice libro Luis Sosa. Eso fue un libro que estaba promoviendo de un colega. Pues ya yo sabía que era de ese libro. Que me llegaron las personas. Pues le puse así. Y aquí tengo libros inversiones, libro inversiones parte 3 y demás. Y así lo voy segmentando. Entonces, de acuerdo a lo que es. A esta gente yo no la invité hoy. Porque esa gente entraron fue por un libro que yo regalé de inversiones. A esa gente yo no lo invité hoy para estar en esta presentación. O sea, porque no quiero enviar mensajes para hacerle spam a las personas. Entonces, de acuerdo a lo que yo. De acuerdo al objetivo por el cual tengo la persona allí en esa lista. Pues entonces es que yo le hablo y trabajo con la persona. Y a la hora de cerrar ventas, pues lo mismo. Genero la conversación con la persona. Y llegamos al punto en que la persona simplemente me dice. Mirada, estoy lista. Estoy lista para ingresar y demás. Le puedo enviar audios también. O sea, no siempre envío texto. A veces envío también videos a la persona. Cojo el celular y en lugar de enviarle un texto o un audio. Pues se lo envío en video un mensaje. Y trato de variarlo. No siempre el mismo mensaje, ¿verdad? Que no siempre sea texto. A veces también por la mañana. O no tan temprano. Porque a lo mejor hay gente que se levanta tan temprano. Pero puede ser 11 de la mañana. Puedo enviar una imagen con una frase de inspiración. A veces la misma imagen que comparto en las redes sociales, se la comparto a las personas que están ahí en el, que tengo ahí en el WhatsApp. ¿Ok? Entonces, así, de esa manera, así, súper sencillo, natural. Así yo lo trabajo a las personas. Le hago preguntas porque siempre quiero saber de la persona. Si ya la persona la tengo en seguimiento buen rato. También hay personas que tengo mucho rato en una lista. De vez en cuando le envío un mensaje dejándole saber si quieren permanecer en esa lista. O quieren que lo saque de la lista. Si me dicen que lo saque de la lista, lo saco y listo. Cada lista de difusión te permite tener 250 personas, creo, 256. Pero no se recomienda que tengas las 200 algo de personas. Lo máximo se te recomienda 200 o menos en cada lista. Porque muchas veces los mensajes no llegan completos. No llegan a los 200 que están en la lista. A veces están enviando por parte. Así que, si quieres trabajar tus listas de 100 personas, cada una, pues, perfecto. Y también puedes tener una relación más estrecha con las personas. Y así, pues, lo vas trabajando. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pregunta. Dice Diana, ¿aconsejas enviar mensajes de difusión a prospectos fríos? A ver, creo que está preguntando Diana. Ok. Este, pues, mira, Diana. Cuando ya la persona está en tu WhatsApp, en tu lista de difusión, no es un prospecto frío. Porque ya esa persona te dio su WhatsApp. O sea, cuando ya una persona te escribe por WhatsApp o ya tú le diste tu WhatsApp y esa persona se tomó el tiempo de escribirte a ti por el WhatsApp, ya no es frío. Porque ya la persona, tú estás entrando en un contacto con la persona. Incluso, mira, a veces las personas, te digo, cuando ya te escriben, ellos se sienten que eso es algo como que tan, lo ven tan importante para ellos. Porque yo tengo una señora que yo hice un cierre hace poco. Ella se cerró sola prácticamente. Ella llegó y me escribió por WhatsApp porque ella ya estaba haciendo la inscripción y tuvo un error en la inscripción. Y entonces, ella me escribió por WhatsApp. Pero cuando ella me preguntó a mí que si me podía llamar, y yo le dije que sí, eso fue una cosa para ella espectacular. Y ella me dijo, wow, ¿de verdad te puedo llamar? Y yo, sí, yo estoy aquí trabajando en este momento y te puedo atender en este momento. Así que llámame. Y me llamó y hablé con ella. Y ella estaba súper contenta. Ella me dice, mira, o sea, muy poca gente hace esto de que tú puedas llamar a la persona para que te pueda ayudar con algo. Y yo, pues, o sea, si ya me está diciendo que se inscribió y me está escribiendo por WhatsApp porque parece que le dio un error cuando se procesó el pago. Y si tengo la disponibilidad, ¿cómo no la voy a atender? Y de verdad que la gente ya se siente que, o sea, no sientas que es un prospecto frío porque si ya te contactó y te escribió por WhatsApp, ya no es frío. Y si lo sientes frío, caliéntalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!